Es la primera vez en España que me invitan en un foro como este a hablar de valores espirituales. En otras ocasiones sí he hablado de valores culturales y espirituales conjuntamente, pero en este caso me sorprendió que precisamente lo que me pidieran eran solamente los valores espirituales. Pero claro, es muy relevante. Esta mañana lo estábamos comentando con Maite, es como una realidad paralela, por decir así. Y tan relevante es que según datos del Banco Mundial a nivel global se estima que el 70% de la biodiversidad del mundo ahora mismo está siendo conservada por sus valores espirituales, distintas modalidades de espacios en grandes grados. Con lo cual el tema que estamos tratando, aunque aquí nos puede parecer un poco sorprendente o novedoso en unos sentidos, en realidad viene de la noche de los tiempos y tiene una incidencia extraordinaria. Entonces yo lo que voy a hablar brevemente es empezar un poco con las recomendaciones. Ayer ya se comentó del Congreso de Durban, que fue el punto de inflexión en la consideración de estos valores. ¿Cómo consideramos, qué abanico consideramos de valores culturales para situar los espirituales? Porque es un término que es bastante elástico, digamos, intentar definir lo que entendemos en este contexto. Ejemplos de estos valores espirituales que se encuentran en los espacios protegidos de España, que como veis son muy diversos. Algunas de las acciones relevantes, sobre todo el manual que publicamos con Europarque España en 2012, titulado Patrimonio Inmaterial, dos puntos, integrando los valores culturales espirituales en las áreas protegidas de España. Y cómo este manual ha incentivado a la Comisión Mundial a elaborar una guía de buenas prácticas de ámbito mundial sobre esta cuestión. Con algunos ejemplos, para terminar, de aplicaciones concretas en espacios protegidos, para ver, como ha hecho ahora Herrera, cómo se puede incorporar en la gestión, en la planificación, en el uso público, etc. Bueno, Durban, realmente este fue el punto de inflexión. Uno de los motivos por qué se propuso este punto es que fue el primer Congreso Mundial de Espacios Protegidos al que asistieron representantes de pueblos indígenas. Y ellos plantearon una crítica muy bien articulada al modelo tecnográfico, digamos, naturalista de conservación de la naturaleza que se ha impulsado desde Occidente. Y prescitaron toda una serie de iniciativas, de recomendaciones, que al final muchas quedaron incorporadas en los eventos finales de Durban. Por ejemplo, pues, esta recomendación de asegurar que los sistemas de áreas protegidas, tanto la designación como el establecimiento de objetivos, como la planificación, la zonificación, gestión y formación de administradores, diera una atención equilibrada a todo el espectro de valores materiales, culturales y espirituales. Esto raramente se hace. Era una recomendación que por primera vez se planteaba. Y lo mismo desarrollar e implementar campañas de educación pública y mediáticas para promover la conciencia y el respeto con los valores culturales y espirituales y, en particular, los sitios sagrados. Y las distintas denominaciones, digamos, existen en la mayoría de países del mundo. En muchos casos tienen superpuestas figuras de protección modernas, pero en algunos países dos recomendaciones más de Durban. Apoyar los esfuerzos de las comunidades locales para mantener sus valores culturales y espirituales, así como sus prácticas relacionadas. Y, en el caso de áreas protegidas preexistentes, revisar el manejo existente para dar mayor atención a los valores culturales y espirituales y reconocer todo el abanico de cualidades especiales que tiene cada área protegida. Esta recomendación sigue siendo vigente y pertinente en los espacios protegidos de España. En algunos casos hay interés, en otros casos hay menos interés, o incluso hay reticencias o resistencias. Hay un poco de todo. Y promover el diálogo y la resolución intercultural de conflictos con las comunidades locales y otros actores y colocados. Bueno, aquí he quitado los pueblos indígenas, aunque mis recomendaciones estaban tan bien, porque en el caso español no existe un proteín, aunque tengo la sorpresa de saber. Ahí tendrá comentado esta mañana, que en el momento dado se consideró que los vascos eran indígenas españolas. Pero en cambio comunidades locales sí las tenemos, detenido a mí. Entonces, desde el 2003 se crean, o bueno, existía antes, pero se consolida, digamos, y se fortalece un grupo especialista dentro de la Comisión de Ángeles Protegidas que fue a focar sobre valores culturales y espirituales que hemos estado trabajando en estos temas, en distintos ámbitos, escadas, con distintos enfoques, etc. Incidiendo tanto en estos dos congresos mundiales, desde Durban hace 20 años y desde Sidney el año pasado, y también en las asambleas generales del ICN y en relación con otras comisiones, etc. Uno de los productos estrella, han salido varios, pero serían las directrices o la guía de buenas prácticas para administradores de áreas protegidas con sitios naturales y seguros. En este caso, aunque el título del documento no lo diga, está en realidad centrado a los sitios sagrados vinculados a pueblos indígenas. Esta es la versión castellana. Han sido, en estos momentos, traducidas seis lenguas distintas y he tenido realmente una difusión mundial importante. Queda por completar el equivalente, digamos, vinculado a los sitios naturales sagrados de las grandes religiones del mundo. Eso está por hacer. Y esto concierne aproximadamente al 80% de la humanidad. O sea, que no es que sea poca cosa. Lo que ocurre es que ciertamente la prioridad la merecían los sitios naturales sagrados vinculados a pueblos indígenas porque son los más amenazados, los que en muchos casos están en riesgo de extinción o están enfrentados a confesiones o a conflictos de muchos tipos de estilos. Quiero audir también a un par de recomendaciones de la Asamblea General de UICN del 2008, la que se celebró en Barcelona, sobre el reconocimiento y la conservación de sitios naturales sagrados y otro que no ha tenido apenas escogos, digamos, y que fue, y me acuerdo muy bien porque yo participé activamente en su presentación y en su defensa, fue la recomendación que generó más debajes en toda esta Asamblea. Hasta el punto que fue tres veces al plenario, o sea, de ida y vuelta. Y era algo tan obvio para nosotros como instar a la Unión que reconociera la diversidad de conceptos y valores que tiene la naturaleza del mundo. Porque resulta que la mayoría de lenguas del mundo no tienen el concepto de naturaleza que tenemos en Occidente. Claro que una organización mundial tiene que reconocer esta diversidad, por supuesto. Y insisto en Occidente, que hay que acercar el Occidente moderno, porque el término naturaleza, que proviene de la cintura, tenía un ámbito semántico mucho mayor en la época media o en la época romana y a partir del siglo XVII y XVIII, con el reduccionismo materialista, acabó confinado en el tangible y mesurable que es el nivel que operamos, digamos, que trabajamos en el campo de las ciencias naturales. Pero que ciertamente no agota la realidad, por decirlo así. Entonces, esta resolución de la Asamblea General de UCI en el 2008 tiene un enorme recorrido, un enorme potencial, pero está con la Asamblea. Es una de estas muchas resoluciones de fondo, digamos, que está esperando oportunidades para desarrollarse. Algunas de las cosas que veré a continuación, como veréis, se vincula directamente a esta recomendación. En el ámbito europeo, brevemente, ha habido también distintos talleres, foros, etc. Me gustaría destacar un congreso a la Federación Europa, en el 2011, donde se trató todo este tema y ahí se ha ido a una serie de conclusiones. Un taller específico sobre valores espirituales de las áreas protegidas, que, por lo menos, organizado por la Agencia Federal Alemana de Conservación de la Naturaleza, en la Isla de Filme, que dio lugar a otro conjunto de recomendaciones. En Los Cárpatos, de muchísimo interés, en los países de Los Cárpatos, se han hecho dos congresos donde se han tratado también estos temas. Y, específicamente, sería como un subconjunto lo que solía en particular sitios naturales sagrados en el ámbito europeo, lo hemos tratado en tres talleres que hemos organizado a través de una iniciativa que se ha desarrollado en el seno de este grupo especialista, que es la Iniciativa de LOS, que organizamos un primer taller en Monserrat, un segundo en Nuranópolis, al lado de la República Monástica de Aguíos Oros, en Grecia, y el tercero en Anar, que es el poblado más septentrional de la Laponia finlandesa, por los indígenas Sam. En Sidney, realmente, la envergadura de las recomendaciones en cantidad, en calidad y en profundidad ha superado cualquier otro congreso precedente, no tengo tiempo de analizarlo, lo he hecho, hemos analizado realmente y decidimos, en el caso de este grupo especialista, nosotros concentramos nuestros esfuerzos, sobre todo, en la línea de los pueblos indígenas y en la de gobernanza, estas dos líneas o streams que estuvimos, sobre todo, concentrados. Pero, en realidad, tanto la línea de mejora de salud y bienestar, como mejora de la diversidad, calidad y calidad de gobernanza, como la de respetar pueblos indígenas y conocimientos, como la de sitios patrimonio mundial, como también el nuevo pacto social, o sea, en estas tres líneas estratégicas y en estos dos ámbitos transversales, los valores espirituales aparecen, y no una vez, muchas veces, y desde distintos ángulos, de manera que realmente, digamos, el petalizador que puede suponer el desplegamiento, el desarrollo, y la aplicación de este gran conjunto de recomendaciones de Sidney, es realmente extraordinario, y yo creo que no lo vamos a agotar en 10 años, o sea, esto precisa décadas, porque realmente es un cambio de paradigma profundo, lo que se dio aquí en sí. Pues, brevemente, y esto viene del taller que celebramos en Firmen, en la edad de Firmen, en el Bártico, con la Agencia Cerrada del Mar, brevemente, ¿cómo situamos los valores espirituales en el contexto de las áreas políticas? Pues, básicamente, sería este ámbito que tiene una interfase con lo que serían los valores culturales, y precisamente en el solapamiento, aquí también los valores religiosos. Es decir, que hay unos valores, entendemos, este es el consenso, digamos, europeo, por decirlo así, entendemos que en nuestro contexto hay unos valores espirituales que van más allá de la religión, que pueden tener un carácter, pues, laico, universal, ya no sé, como no se quiera, y hay también unos valores religiosos que tienen una dimensión espiritual. Por lo tanto, estamos hablando de este conjunto de valores que estarían situados, en algunos casos, en valores de uso indirecto, pero en muchos casos, en valores de existencia. Por lo tanto, no son valores de uso directo, no son valores monetarios, pero sí son un tipo de valores que, por el hecho de desconectar, digamos, con los valores más profundos de muchas comunidades o muchas sociedades, pues, tienen realmente una importancia grande. En el caso español, cuando analizamos y desmenuzamos estos temas, en el proceso participativo, que duró casi dos años para elaborar el manual, que lo he referido anteriormente, elaboramos toda una tipología de elementos, digamos, del patrimonio inmaterial, que serían, pues, elementos artísticos, sociales, históricos, lingüísticos, de gobernanza, estéticos, religiosos y espirituales. En esta presentación, los valores espirituales a los que me voy a referir no serían únicamente estos, sino que englobarían también los religiosos y también muchos de los estéticos, que tienen también este valor espiritual. Y algunos aspectos de gobernanza que estarían también intimamente conectados, como de él. Entonces, ¿qué tenemos? Para hacer un breve repaso de la situación en España. Pues, tenemos por un lado los valores espirituales, por lo que lo ha sido, universales, vinculados a la naturaleza, directamente, o sea, independientes de cualquier tradición religiosa, incluso de marcos culturales. Tenemos un gran conjunto de valores espirituales pre-cristianos. Tenemos un enorme conjunto de valores cristianos. Tenemos algunos valores islámicos, algunos de la época andamusí, otros de nueva creación, por lo que está así. Y tenemos nuevos valores vinculados al turismo, sobre todo. Hay otras cosas, pero esto sería como lo más revelante. Y ahora lo muestro brevemente con algunas imágenes para ilustrar estas realidades paralelas, digamos, que coexisten en los espacios protegidos, a veces conocidas y a veces desconocidas, de los propios gestores. Y, aunque sean conocidas, pocas veces articuladas. Pero me gustaría empezar por recordar que los dos primeros parques nacionales que se crean en España, impulsados por el sector Pedro Pidal, en su argumentario, como creían los generales de Europa y de Norteamérica, en los vómitos, son los valores espirituales los que se escriben. Por encima de todo. O sea, el inicio, digamos, de la aplicación de las figuras modernas de protección, digamos, se fundamenta en estos valores, y no es por azar que fuera Covadonga, digamos, el primer parque nacional de España. Y el valor determinante para los impulsores no era el valor de patrimonio natural, ni de biodiversidad. Era un valor espiritual, religioso, identitario, simbólico, la reconquista de la naturaleza ante los desmanes de la industrialización, todo esto es lo que se refiere. Ya digo, esto es el inicio. Pero este argumentario cambió completamente a partir de los años 80, que es cuando se desarrolla la mayoría, fines de los 80, en los 90, la mayoría de espacios protegidos contemporáneos del Estado español. En este caso, ya los argumentos son los argumentos de las ciencias naturales, básicamente. A veces hay argumentos estéticos a través de valores paisajísticos, pero todo este argumentario que había existido, a partir de los años 80, en los espacios protegidos creados a partir de los años 80, prácticamente desaparecen. Pero, a pesar de que desaparezcan las declaraciones, no desaparece la realidad de la forma como la sociedad se vincula a estos espacios. Una cosa es cómo declaremos los espacios, por qué motivos, por qué justificaciones, y otra cosa muy distinta es cómo se vinculan las poblaciones, los visitantes, los turistas, con los espacios naturales. Y esto, en realidad, lo sabemos poco. Es algo que no se ha analizado en términos generales. Se sabe de algunos espacios, pero de la mayoría no se sabe. Y lo que sí sabemos es que, digamos, el interés científico de la naturaleza es minoritario en nuestra sociedad. Y, de hecho, en la mayoría de sociedades es el CES. En la mayoría, las personas que van a los espacios protegidos, la mayoría, insisto, no todos, pero en la mayoría, no van a buscar especies concretas o no van a analizar los suelos. O sea, todos los motivos de interés que tienen, no pueden tenerlos, no son las listas, ni muy respetables, ni muy necesarios en muchos aspectos, ¿no? Para conocer todo lo que nos han contado en la conferencia anterior, por ejemplo, no es el imán que atrae a la mayoría de visitantes en los espacios protegidos, ni es el determinante de los vínculos identitarios que tienen la mayoría de poblaciones locales en los espacios protegidos. Entonces, todas estas imágenes que pasaré, pues son ejemplos espacios protegidos españoles, donde se están descubriendo, donde existen, a veces desde hace muchos siglos, muchísimos siglos antes de que se crearan los espacios protegidos, existen este tipo de vínculos espirituales. a menudo, pues vinculados con actividades, digamos que podríamos decir, pues contemplativas o meditativas o poéticas, esta pregunta anterior, un recital de poesías dedicadas a los árboles que se realiza en el seno de un bosque de árbitros centenarios dentro de la época. En contemplación, encima de un megalito en un espacio protegido. Dentro del parque natural de la reserva de la Gran Canaria hay este extremo punto de paisajes sagrados aborígenes, dentro de la cifra aborígena. En este final, ahora mismo se está promoviendo la candidatura a patrimonio mundial de todo este paciente. Y estas cifras están repletas de santuarios aborígenes. Con la calidad extraña de la roca, en fin, totalmente excepcional. Claro, nuestros ancestros durante cientos de miles de años fueron indígenas, por supuesto. Y tenemos estas evidencias en numerosos espacios protegidos. de España, con pinturas rocestres, con diversos tipos de santuarios o de sitios sagrados prehistóricos. Tenemos muchísimos restos megalíticos. En el caso de la Isla de Menorca es emblemático, pero existen en muchos otros lugares de España. Estamos hablando de decenas de millares de la América que se aplican a cientos y cientos de espacios protegidos de España. Muchas veces íntimamente vinculados a formas geográficas realmente excepcionales, singulares, que potencian una de la otra. Ahora sabemos perfectamente que el hecho de que no tallaran las rocas y las situaciones megalíticas no era por una incapacidad técnica, sino que era por un respeto reverencial de las normas naturales de las piedras. Tenemos conocimiento sobre todo en el norte español, norte y noroeste, de muchos bosques sagrados donde los incluidas o sus equivalentes en esos territorios llevaban a formar a la nobleza. Qué interesante. O sea, cuando eran escogidos los que tenían que suceder a los líderes políticos, pues los sacerdotes se los llevaban a las cuevas o a los bosques centenarios para formarlos. Ahí tenían su educación ambiental de inversión durante semanas a veces o incluso meses. Y hasta que no habían reconectado en profundidad con la naturaleza se consideraba que no estaban cualificados para empezar a crecer sus funciones. ¿Qué ocurriría si hoy día fuésemos capaces de hacer esto con los responsables políticos? Esta es una cita de Pomponio Mena de un historiador romano del siglo I que lo describen perfectamente. O cuando llegan los helenos en el siglo VI antes de Cristo los primeros asentamientos están en el noroeste de la provincia ibérica en la zona de Ancurias lo primero que hacen que es pues santuarios de Artemiso la diosa protectora de la naturaleza que realmente la preocupación era ya importante hace 27 siglos. Y las imágenes de la época son de este tipo. Más tarde la época clásica ya parece representada así porque Artemisa como sabemos no hacía la situación mental sino que fulminaba directamente a los transgresores no se andaba con chiquitos. Entonces ya en el ámbito cristiano tenemos una gran cantidad de espacios protegidos sobre todo parques naturales que están establecidos en paisajes monásticos creados organizados y gestionados durante siglos por comunidades monásticas el sábado pasado estuve en este precisamente uno de los que estoy colaborando personalmente el de Puglet que es patrimonio mundial y que está dentro de un paisaje natural de interés nacional y sitio natural y aquí fue un acto curioso se celebró este sábado pasado en el que estaban los custodios tradicionales o sea la comunidad cristianse que ha vivido y destinado este territorio desde hace ocho siglos estaban los digamos gestores del paraje natural de interés nacional y estaban también entidades de custodia del territorio que firmaron cuatro acuerdos con la comunidad monástica y con el Puglet es realmente interesante porque hay como tres aproximaciones distintas a la conservación pues confluyen muchos de estos paisajes monásticos o monasterios enclavados en espacios protegidos tienen además una gran cantidad de valores añadidos digamos de tipo identitario porque son panciones reales o en fin los históricos etc etc algunos de ellos en el caso de Mosarrat por ejemplo es el más visitado de la provincia ibérica el espacio más visitado de España es el Tey que es un paisaje sagrado con homorigen el más visitado de la península de Mosarrat que es un espacio mostrado en la montaña santa cristiana más de dos millones y medio de personas van a este enclave concreto y después hay como 700 mil más que van a escalar y subir y subir la montaña por distintos lados tenemos una gran cantidad también de remitorios diseñados de espacios protegidos en el caso español bastantes abandonados pero con un cierto resurgimiento en Francia esto es mucho más acusado muchos espacios protegidos franceses ahora mismo tienen acogen militares digamos que precisamente han ido estos espacios porque les garantizan tranquilidad y eso sigue y calidad quizás por decirlo así otro elemento otros valores que tenemos en muchos espacios protegidos españoles hablando de cientos espacios como hoy son peregrinaciones romperías de distinta índole muchas de ellas multicentenarias quisiera destacar la de la derecha con la grinaja de los seres en Castellón de la Plana que sigue un ritual complejo escrupulosamente respetado desde hace 600 años sin caminos y que ha dado lugar al establecimiento de un espacio protegido para proteger el ámbito por el que discurre unos 40 kilómetros de longitud y que discurre la peregrinación en caso que sean peregrinaciones digamos locales o de números reducidos normalmente el flujo siente muy benéfico como en este caso digamos siempre juega a favor de la conservación en algunos pocos casos donde se ha procedido una gran masificación como puede ser el caso de Rocío más de un millón de personas en una sola ocasión digamos cada año aquí puede haber lógicamente conflictos y los hay y los retos de conservación cuando atraviesan formaciones de mares o hábitos hábitats perdón frágiles y esto ocurre también en muchas otras romerías marianas multitudinarias se desarrollan dentro de la pereza naturales españoles pero insisto no son excepciones sino que son hechos que están coexistiendo con los espacios protegidos centenares de parques españoles este es el caso de Nubia que va a ser el futuro parque natural de los capsaleros que se va a declarar en Cataluña dentro de un poco tenemos también en el caso español distintos ramales del camino de Santiago y es pertinente mencionarlo aquí que vienen de Europa de distintos lugares y algunos de la península con los que se han ido articulando con una serie de espacios protegidos y en el norte español la mayor concentración de reservas de biosfera de España está vinculada a los caminos de Santiago estamos hablando de una red de miles de kilómetros estamos hablando de cientos y cientos de espacios naturales protegidos articulados con el camino de Santiago pero es que además hay otras cosas por ejemplo en España tenemos espacios naturales protegidos que fueron creados en el siglo XVI y XVII con feminidad contemplativa que son los santos desiertos carmelitanos que existen hoy día dentro de diversos espacios protegidos como la serra de Francia y de un fenómeno reciente es la aparición de comunidades budistas sobre todo budismo masraiano o sea budismo tibetano y budismo zen sobre todo ramas que se han implantado en espacios protegidos de España en ese caso no estamos hablando de centenar estamos hablando de docenas es un ejemplo Saky Tashirin que lo he mencionado porque es un miembro del Comité Español de Lucena está dentro del Partio de Garraf el área metropolitana de la ciudad pero ofertas de esta inmune se multiplican cada año y es una tendencia que está en un crecimiento en la Sierra Nevada en Sierra de Bledos en fin mucho lugar y ya para completar este repaso pues el fenómeno islámico vinculado sobre todo a tarikas sufíes los nashbandi sobre todo que han creado pues macans o jaguas o vergas etc. en distintos espacios protegidos de España entonces simplemente este repaso un poco de la diversidad de valores espirituales que tenemos en los espacios protegidos de España Euro Parque España haciéndose eco de estas recomendaciones de Turban en su programa de trabajo aprobó una línea que abordaba estos temas esta línea dio lugar a la elaboración del manual al que me he referido antes que quise destacar que es el primero en su género que se ha elaborado en el mundo con un amplio proceso participativo en el que intervenieron expertos de 12 comunidades autónomas de España incluye 45 recomendaciones y por vez primera en un manual de Euro Parque cada recomendación va acompañada de ejemplos reales de España en muchos casos no uno sino dos o tres ejemplos sean ejemplos de buenas prácticas sean ejemplos en algunos casos de cuartos de fuentes y ha estimulado como decía antes a la Comisión Mundial de Áreas Protegidas a elaborar una guía de buenas prácticas con un enfoque un poco distinto centrado en los valores y significados de la naturaleza en las áreas protegidas en las que estamos trabajando de hecho empezamos propiamente este trabajo a través de tres talleres que organizamos en el Congreso de SIGI ejemplos me quedan un poco tiempo lo siento pues ya me paso me paso pues solo lo cito si alguien tiene interés pues se lo comento ejemplos de espacios protegidos donde las juntas rectoras han solicitado o han elaborado una estrategia para integrar todos los valores culturales y espirituales en su planificación en su uso público en su interpretación etc. en el caso de Monsan o ejemplos ya más particulares como podría ser la recuperación del silencio en reservas naturales masificadas como puede ser la visita de Yurda que recibe más de 300.000 visitantes al año donde la calidad de la visita se ha visto afectada precisamente por la falta de silencio esta es una cita bonita digamos para evocar un poco estas cosas es de Germán Géz dice los árboles son santuarios quien sabe hablar con ellos quien sabe escucharlos aprende la verdad no predican doctrinas ni recetas predican indiferentes al detalle la ley predigenia un poco para evocar un poco el perfume por decirlo así o el ambiente con el que muchas personas en realidad se acercan a un trabajo no es tanto una mirada científico-técnica digamos sino es otra mirada distinta que busca conectar en profundidad y esto tiene un potencial enorme en el campo de la educación ambiental y en el campo del cambio de actitudes profundas y esto se está desarrollando actualmente con fenómenos contemplativos y silenciosos en muchos países de Europa Central y de los países de España y termino con estas pocas conclusiones la necesidad de considerar todos los valores y significados espirituales de la naturaleza que sean pertinentes en cada espacio protegido en particular la de apelar a los valores intrínsecos más profundos de las poblaciones locales y de los proyectos visitantes esto para que pues para ampliar el apoyo social a la conservación con organizaciones de distinta índole que no se habían implicado precisamente porque habíamos excluido estos valores culturales en la gestión o en la administración de las áreas protegidas y esto requiere superar los enfoques y los lenguajes también nacionalistas excluyentes digamos y adoptarnos en floques más integradores ayer se mencionó holísticos digamos que den cabida a estas dimensiones emocionales y espirituales que son las que tienen el potencial de hacer memorable digamos de conmover en profundidad a las personas y de suscitar por lo tanto esta empatía tan necesaria si queremos frenar o parar los procesos destructivos que están acechando tantas áreas protegidas muchas gracias muchas gracias gracias